Oye, oye, déjale, está cumpliendo sus funciones. Oye, oye, ¿qué te pasa? Déjale, déjale, te estoy grabando, oye, ¿qué te pasa, cojudo? Es su trabajo, es su trabajo, es su trabajo, pues. Se lo han entregado. No estaba en la calle, no estaba en la calle, ya se va a pasar. Oye, se va a tocar. Pero él está haciendo su trabajo. ¿Han haciendo su trabajo? ¿Han haciendo su trabajo? Él orinó un ratito. Pero él es su trabajo, no le entienden, no le entienden. Oye, escúchame, 15 minutos, tienen que esperar. 15 minutos, él orinó yo un rojo. En mi oficina estaba. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre que se llama el trabajo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre que se llama el trabajo? ¿Qué es el hombre que se llama el trabajo? Esos, esos, a ver, usted tiene, usted tiene, usted tiene, usted tiene, señor, usted tiene su camión, pero en realidad les pagan. Esos son los contrato. Pero estoy aquí en mi oficina. Pero estaba orinando un rato en la oficina y está hasta la que todo. Pero un rato estaba ahí en la oficina. Mi oficina es. A mí me ha pasado eso. ¿Qué? ¿Qué? No, no, pero está bien. No se puede poder hacer lo que ha hecho después. ¿Qué pasa? Tampoco le puede querer ahorcar al pueblo señor ahorcado. Igual aquí tenemos videos donde tenga abogados rayados.